Todo negocio de Alkevin educando a las personas que quieren ser educadas. Suscríbete al canal, activa la campanita de identificación, comparte el video. Tengo una motivación, quiero enseñarle a ustedes, quiero enseñarle a ustedes qué tipo de película ustedes pueden ver para poder crecer, para poder educarse. ¿Qué tipo de películas son motivadoras para usted poder emprender su propio negocio y poder usar el tiempo en lo que en verdad lo necesitan? Hay una película que yo quiero que ustedes vean, mi comunidad emprendedora. Yo quiero que ustedes vean la película la cual se denomina El Tiempo. El Tiempo es una película que la persona nace con un reloj en la mano, ahí en este brazo, nace con un reloj. Entonces, cuando la persona trabaja, lo que le pagan es minutos, horas o segundos, según lo que ellos hagan y según lo que se han ganado en ese día. ¿Qué acontece? Toda persona nace con un tiempo en las manos. Cuando ese tiempo se le acaba, la persona muere. Entonces, tienen que trabajar y hacer muchísimas cosas para mantener su reloj funcionando. Es una película bien emotiva, muy emotiva. Te voy a dejar el trailer de la película para que tú la busques y la veas. Esa es una de las películas, son tres. Entonces, primero quiero que tú veas El Tiempo. El trailer te lo dejo aquí. Ojalá me quedase tanto tiempo como horas tiene el día. ¿Y el resto? No has llegado a la cuota. Cada vez mi jornada es más larga. Igual que la cuota. Dos horas. Siempre ha valido una hora. Ahora son dos. Ha subido. Son dos horas caminando. Y solo tengo una hora y media. Más vale que corras. Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. ¿Qué coño significa eso? Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real? 28. Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con un millón de años mientras la mayoría vive al día. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir. ¿Tú no eres de por aquí? ¿A qué no? ¿Qué te lo hace pensar? Eres un poco distinto. Ven conmigo. La cámara ha captado algo sospechoso. Se llama Will Salas. No debería estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Robar? ¿Es robar lo que ya fue robado? Se lo haré pagar. ¡Venga, cogedlo! ¡Es tiempo! ¡Ya es gratis! ¿Quién os lo ha dado? Esos miles de años en sus manos hundirán el sistema. Le detendré. El problema es que todos quieren vivir para siempre. No estamos preparados para eso. Vamos a por ti. Eso espero. Su delito no es robar tiempo, sino regalarlo. Segunda película. Segunda película que yo quiero que tú veas. Segunda película que quiero que veas. Esta se llama Will Smith, del Príncipe de Ra. No sé si en este ámbito, ustedes si vieron una serie que se llamaba El Príncipe de Ra. Que ahí fue que Will Smith comenzó a salir en televisión hasta ahora que es una estrella. La película se llama En Busca de la Felicidad. En Busca de la Felicidad. Protagonizada por Will Smith. Es una película emotiva. Es una persona que viene de Bajo Mundo. Es una persona que no tiene nada. Y se entusiasma. Y quiere ser corredor de bolsa de valores. ¿Y qué acontece? Él toma la decisión y acciona esa decisión. Lo que te expliqué en el video. Acciona la decisión. Comienza a ejecutar esa decisión que tomó. La ejecución, óyelo. Ejecución es más importante que la decisión. Ejecuta. No te decía, no ejecuta de una vez. Y comenzó a seguir en los pasos a grandes personas que estaban en el negocio. Y le costó su familia, le costó su esposa. Le costó todo. Pero al final de la jornada pudo lograr lo que él quería hacer. Corredor de bolsa. Y tuvo un final feliz. Pero es una película emotiva para que tú nunca te rindas y persigas tus sueños. El tráiler te lo dejo ahora. Cris Garnett hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitamos, Cris. No hace falta. Pero todo lo posible no era suficiente. Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Soy agente de bolsa. ¿Agento de bolsa? Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes. Pague el aparcamiento. Necesito el alquiler. No puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban 21 dólares en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo. Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti. Conseguiré un trabajo mejor. A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje. No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar. Mamá se marchó por mí. Mamá se marchó por mamá. ¿Y tú no tuviste nada que ver en eso? ¡Papá! ¿A dónde vamos? No lo sé. El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo. No nos abandonará todavía. Jay dice que está muy decidido. ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! Tengo que ir a trabajar. Aquí hay un tío que llegará a ser alguien. Esto es imposible. ¿Yo puedo hacerlo? No podrá. Nadie puede. Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes. Will Smith, en busca de la felicidad. Si quieres algo, ve a por ello. Y punto. Tercera película. Tercera película. Tercera película. La tercera película la vamos a denominar como el lobo de Wall Street. Es una tremenda película. Quizás tú que no la has visto y que la vas a ver porque te la estoy presentando. Qué buena. Quizás te vas a sentir aburrido. Porque es una película que no tiran tiros, no pelean, no hacen nada. Todo se va a hacer negocio. Pero sí te recomiendo verla. Ve esa película, por favor. Es un favor que estoy pidiendo. Ve esa película. El lobo de Wall Street. Es una película, mira, tremenda de negocio. Un tipo que comenzó que no era nadie. Él trabajaba en la bolsa de valores. Lo cancelan de la bolsa de valores. Porque en el 2007 hubo un colapso en la economía mundial. Donde se derrumbó todo. Fue un desastre que se hizo en los Estados Unidos. En la bolsa de valores que se derrumbó Wall Street. Y a él lo cancelan. Entonces después él tiene que comenzar a hacerse un negocio. Porque tiene facturas, tiene alquiler y cosas que pagar. Y crea un negocio de esos mismos, de bienes raíces. Oye, y es tremenda esta película. No te voy a seguir contando más para que tú la veas también. Te voy a dar el traje de aquí. El lobo de Wall Street. Disculpe. Sí. ¿Ese coche es suyo? Sí, sí. ¿El Jaguar? Sí, sí, sí. ¿Cuánto dinero gana? No sé, 72.000 el mes pasado. Muéstrame un comprobante de los 72.000 dólares. Y dejaré mi empleo y trabajaré para usted. Oye, escucha, dimito. Sí, me paso a la bolsa. Me llamo Jordan Belfort. A la tierna edad de 22 años me dirigí hacia el único lugar que encajaba con mis nobles ambiciones. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Monté mi propia empresa en un taller de coches abandonado. Vuestro objetivo es el 1% de los americanos más ricos del país. Amo tres cosas. A mi país, a Jesucristo y enriquecer a las personas. Oiga. Pero tenía que moldearlos a mi imagen y semejanza. Con este guión, os enseñaré a todos a vencer. A los mejores. ¡Esta es la mejor compañía del mundo! Me estaba convirtiendo en una leyenda. ¿No estás casado? Sí. ¿Eso me impide tener amigos? No vamos a ser amigos. Ganaba tanto dinero que no sabía qué hacer con él. ¡26.000 dólares por una cena! Papá, ya no somos pobres. Cuéntale los postres que pediste. Había una... ¿Qué postres? ¿Curaban el cáncer? Sí, curaban el cáncer. Ese es el problema. Por eso eran tan... ¡22 millones en tres horas! La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? ¿Dónde está el pata? Por supuesto que no. Tiene las fotos de tu círculo íntimo. Esto es grave. Tranquilo. No sé qué ya me ha sido pasar a nada. Esta es la tierra de las oportunidades. Estás intentando sobornar a un agente federal. Esto es América. ¡Este es mi hogar! Bien por ti, hombrecito. ¿Yo un hombrecito? ¡El espectáculo continúa! ¡Tendrán que enviar a la Guardia Nacional para acabar conmigo! ¡Porque yo no me iré a ninguna parte! No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. Te pido que veas esas películas que te presenté. Son muy buenas películas. Si tú no las has visto, vela. Ve esa película. Será muy útil para tu crecimiento. Te será muy útil para tu educación financiera. Te será muy útil. Quizás ahora no, pero en el mañana sí te será útil. Todos esos consejos, todas esas cosas que tú vas a ver ahí en esas películas, te aseguro que lo vas a poner en práctica en tu camino hacia la libertad financiera. Así que me despido. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificación, comenta, comenta y da like. Si tú da un like y comenta, tú estás apoyando a que el video se ha exportado hacia otras áreas, hacia otras personas, para que otras personas lo vean. Si tú no comenta, si tú no da like, YouTube, el algoritmo de YouTube no podrá presentárselo a más personas. Por eso te invito a que comente, que dé like y que apoye el canal. Comparte el video. Mándete a las personas que tú creas que puedan necesitarlo. Que necesiten del pan, del aprendizaje. Todo negocio de Alkevi se despide cordialmente.